Y ahora vamos a analizar el impacto internacional que está teniendo el informe del Grupo de Expertos de la ONU sobre Derechos Humanos, que este jueves confirmó la responsabilidad de Daniel Ortega y Rosario Murillo y el Estado de Nicaragua en la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad. Nos comunicamos con tres expertos en Derechos Humanos, Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional, quien se encuentra en Londres, Pablo Abrao, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien está en Ginebra, donde se está llevando a cabo la reunión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y Dani Ramírez Ayerdi, secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos, abogado nicaragüense despojado de su nacionalidad por el régimen Ortega Murillo, quien se encuentra en Buenos Aires, Argentina. Les preguntamos sobre las recomendaciones del Grupo de Expertos de la ONU a la Comunidad Internacional sobre las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y esto fue lo que nos dijeron. Erika, Pablo, Dani, gracias por acompañarnos en esta conversación con la audiencia de esta semana para analizar el impacto del informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre la crisis y la violación a derechos humanos en Nicaragua. Erika, ¿qué impacto crees que puede tener esto en la comunidad internacional, este informe que confirma la existencia de crímenes de lesa humanidad en Nicaragua? Algo que había sido señalado desde finales de 2018 por el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GA, adscrito a la CIDH de la OEA. Bueno, Carlos Fernando, tiene un enorme impacto. No podemos olvidar que este grupo de expertos de derechos humanos sobre Nicaragua fue creado en el seno del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ha sido una decisión de los estados de poder tener un grupo que pueda seguir investigando las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en Nicaragua. El impacto es enorme no solo porque es un grupo que tiene un mandato global de investigar estas violaciones, sino porque además confirma lo que ya sabíamos. En Nicaragua se han cometido no solo graves violaciones a los derechos humanos, sino actos que constituyen crímenes de lesa humanidad, como ya lo había dicho el Grupo de Expertos Independientes bajo el auspicio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2018. Pero además este grupo confirma que estas atrocidades en contra del pueblo nicaragüense se siguen cometiendo. Estamos hablando de gravísimos crímenes bajo el derecho internacional, como son las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias, que de manera masiva han sido una herramienta para silenciar las voces no solo de la oposición, sino cualquier voce crítica en Nicaragua. Estamos hablando inclusive de la desaparición forzada de la que muchas personas detenidas arbitrariamente han sido sujetas. Estamos hablando de la tortura, de los malos tratos y de crímenes que bajo el derecho internacional no solo tienen una responsabilidad de Estado, sino que además tienen una responsabilidad penal individual, como el propio grupo lo establece en su informe. Es por eso que el impacto que hoy día tiene el informe en un momento en que se siguen cometiendo estas graves violaciones a los derechos humanos y crímenes bajo el derecho internacional en un contexto en donde recientemente hemos visto que además se añade el hecho de que se le ha retirado la nacionalidad a más de 300 personas, se ha mandado al exilio forzado a más de 200 personas, en donde la vida y la integridad y seguridad de personas en Nicaragua sigue bajo riesgo. Este informe debe demandar un mensaje contundente a la comunidad internacional para que sigan redoblando esfuerzos y se tomen acciones concretas para intentar mitigar los enormes riesgos que hoy día enfrentan las personas en Nicaragua. Pablo, la primera recomendación que este informe presenta es que le llama a la comunidad internacional a iniciar acciones legales y llevar a la justicia a los señalados por estos crímenes. Dice, hay pruebas de que Daniel Ortega y Rosario Murillo, como máximos responsables del Estado, participaron, dirigieron, ordenaron este proceso de crímenes de lesa humanidad. identifica que también hay una cadena de mando del Estado y dice que se necesita hacer investigaciones ulteriores para identificar también las responsabilidades individuales de mandos medios. Pero, ¿quién va a tomar la palabra para iniciar ese tipo de acciones legales? ¿Hay condiciones políticas, jurídicas en la comunidad internacional para iniciar estos procesos? Sí, efectivamente yo creo que el informe tiene gran mérito, en primer lugar, de actualizar todo el conjunto de graves violaciones a los derechos humanos, confirmando sus características de crímenes de lesa humanidad y informar a la comunidad internacional de que la situación sigue empeorando. Pero veo que la gran novedad de este informe en relación a los informes previos generados dentro del sistema interamericano, incluso los informes del autocomisariado en su tarea de seguimiento en los años anteriores, es incluir todo un capítulo específico en materia de responsabilidad individual. Y por primera vez, un órgano internacional o un mecanismo de un organismo internacional está nombrando e individualizando la responsabilidad directa de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. O sea, es un pronunciamiento oficial de un mecanismo oficial de las Naciones Unidas nombrando responsabilidad individual a estos dos personajes como las más altas autoridades responsables en esta cadena de comando. Y, en segundo lugar, el informe tiene una fuerza contundente en exigir a la comunidad internacional que inicie acciones legales contra estos individuos responsables. Y ya informando que ellos quieren profundizar en una eventual próxima etapa de seguimiento de funcionamiento del grupo que deberá ser votado en los próximos días la identificación de otras responsabilidades individuales ya apuntando algunos indicios por dónde serán esas responsabilidades porque ellos listan un conjunto de organizaciones estatales y entidades estatales que fueron corresponsables por este ambiente de persecución política generalizada y sistemática dentro del país. Y pienso que los pronunciamientos de los miembros del grupo y también la propia experiencia en el ámbito del derecho internacional apunta a dos posibilidades centrales. La primera de ellas, para dar cumplimiento a esa recomendación del grupo es efectivamente activar el principio de jurisdicción universal tal cual hoy ocurre en la causa argentina que eventualmente podría ser activada en otros países. España, por ejemplo, que tiene toda una tradición de jurisdicción universal ahora va a recibir como sus propios nacionales víctimas de ese despojo y de ese destierre y efectivamente pasarán a ser españoles. O sea, la competencia de España para actuar en materia de jurisdicción universal también va a existir más allá de la causa argentina. Entonces, hay que hacer una apuesta en esa posibilidad. Y, en segundo lugar, el informe del grupo habla explícitamente de que reivindica explícitamente el deber internacional, la obligación internacional del deber de protección apuntando a que los países que tienen víctimas nacionales de la represión nicaragüense también tienen la obligación y el deber de actuar en su jurisdicción con acciones judiciales en relación a estas víctimas. Más específicamente son, estamos hablando de las víctimas de Estados Unidos, de Brasil y de Francia. O sea, estos tres países podrían también activar sus sistemas de justicia y yo creo que nosotros debemos hacer un gran esfuerzo de presión internacional para que eso pueda ocurrir frente a la omisión de la justicia interna de Nicaragua. Y también de Costa Rica, Pablo. Hay una víctima asesinada en Nicaragua de nacionalidad costarricense. Pero bueno, esos son los países que menciona. Dani, en Argentina ya se inició un proceso bajo el principio de justicia universal. Esta mañana el abogado que presentó la acusación, Darío Richarte, nos decía vamos a incorporar este informe como parte de los elementos probatorios de este proceso. Se sabe que las autoridades nicaragüenses no han respondido a los requerimientos de la justicia argentina hasta hoy. ¿Qué expectativa existe en relación a ese o otros posibles juicios que se puedan abrir en Argentina? Nosotros estamos muy esperanzados de estos procesos que se han abierto, este proceso que se ha abierto aquí en Argentina. Calid ha presentado una denuncia sobre la base de la que presentó el doctor Darío Ricarte y el doctor Diego Pirota bajo los auspicios del fiscal Eduardo Tallano. Nosotros interpusimos la denuncia el 4 de noviembre de 2022 señalando a ocho altos funcionarios como las personas que idearon, planificaron y perpetraron la represión incluyendo a Albaluz Ramos y a Ramona Rodríguez que no estaban incluidas en la denuncia original. Después incluyeron a Aminta Granera. Nosotros tenemos una expectativa grande. Creemos que por la lentitud, por así decirlo, del proceso argentino que tiene sus propias particularidades, creemos que va rápido. Actualmente está en etapa de sumario. El juez Ariel Hijo está para decir si existen méritos o no para que la causa se abra. Nosotros creemos que sí lo va a hacer por el tipo de medidas que se dictaron cuando se abrió el proceso que entre ellas estaba notificar al gobierno nicaragüense. El gobierno nicaragüense no ha respondido. Sin embargo, nosotros desde Cali, incluso en el marco del informe que presentaron los expertos del Consejo de Derechos Humanos, hace poco nosotros estábamos en una reunión al respecto y saludábamos el hecho del informe de que se determinara que hay crímenes de lesa humanidad y que se estableciera eso que nosotros creíamos que era un vacío, que alguien tenía que decir que ese vacío temporal entre 2018 y 2022 tenía que decirlo algún organismo. Y ya lo dijo ahora Naciones Unidas y nosotros también, desde las denuncias que ya presentamos y las que vamos a presentar, porque nosotros presentamos una denuncia general y ahora vamos a ir presentando denuncias particulares por víctimas. Quiero anunciar, por ejemplo, que los estudiantes, los líderes estudiantiles que fueron desterrados a Estados Unidos han solicitado a Cali de unirse a la denuncia que nosotros interpusimos en noviembre. También estamos viendo con personas miembros de comunidades de pueblos indígenas y afrodescendientes para abrir una nueva causa sobre crímenes de lesa humanidad en el Caribe. Entonces nosotros tenemos mucha expectativa tanto de este proceso en Argentina, pero no nos vamos a limitar a eso. Nosotros ya estamos valorando la posibilidad de abrir procesos en Chile y de abrir procesos en España. Estamos contactando abogados, estamos haciendo mesas de trabajo, porque nosotros ya habíamos, por así decirlo, nos habíamos adelantado un poco a lo que recomienda el comité. Sabíamos que esa era la vía, una de las vías. Nosotros continuamos llevando también denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero en el aspecto del juicio en Argentina, vamos a darle continuidad, vamos a intentar en Chile y vamos a intentar en España para dar, porque nos sentimos completamente acuerpados por este informe de los expertos. La otra recomendación, Erika, está enfocada en aquellos gobiernos o instituciones que tienen relaciones de cooperación con Nicaragua. No mencionan a nadie por su nombre, pero en esa lista cabe el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Centroamericano de Integración Económica, y dice el grupo de expertos deben incorporar dentro de ese diálogo, dentro de esas consideraciones con el gobierno de Nicaragua, la obligación de que haya una observancia de los derechos humanos que están siendo violados masivamente por estos crímenes de lesa humanidad. ¿Qué se puede esperar de estas organizaciones internacionales? Porque hasta hoy, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, bueno, elogia la macroeconomía de Nicaragua y no le pone atención a esta crisis. Y si es el Banco Centroamericano de Integración Económica, dice nosotros no somos una organización de derechos humanos, simplemente somos un banco de desarrollo. Bueno, Carlos Fernando, esa excusa de que se trata de instituciones financieras, de bancos que dan créditos y demás, no es suficiente. Hay reglas claras del juego en cuanto a la obligación de coayuvar a esfuerzos porque se respeten los derechos humanos de cualquier tipo de entidad, tanto entidades multilaterales financieras como inclusive entidades privadas a través de los lineamientos para la protección de los derechos humanos en el marco de las obligaciones de inclusive empresas, corporaciones, etc. Así es que esta recomendación no es una recomendación hueca, es una recomendación que hace el grupo en un contexto en donde sabemos precisamente lo que tú has comentado, que continúan las relaciones bilaterales y multilaterales tanto de instituciones financieras como de gobiernos, lamentablemente, con un gobierno que ha sido ya señalado múltiples veces por la Comisión de Graves Violaciones a los Derechos Humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad. Y en ese sentido, esa recomendación también es una invitación, ¿verdad?, a estas entidades y a estos esfuerzos bilaterales y multilaterales para que se pongan en el centro los derechos humanos de la población nicaragüense dentro y fuera del país y que las instituciones y que las entidades y gobiernos asuman la responsabilidad que significa seguir desarrollando acuerdos que terminan siendo capitalizados por un régimen que utiliza los recursos para seguir violando los derechos humanos de las personas en Nicaragua. Así que esa recomendación es una llamada de atención, por un lado, pero también una invitación para que se sigan revisando los esfuerzos diplomáticos y los canales que se han dado con diversas entidades y gobiernos para que puedan ejercer una presión de rendición de cuentas frente a las violaciones a los derechos humanos. Pablo, hay una expectativa sobre el impacto que este informe y sus recomendaciones pueden tener en la comunidad interamericana, en los gobiernos de América Latina en particular. A raíz del despojo de las nacionalidades contra 317 ciudadanos, ha habido una ola de condena al régimen de Ortega, de solidaridad. Empezó España, a la que se sumó posteriormente, bueno, Chile, Colombia, y también se han pronunciado sobre esto Ecuador, Argentina, México, y sin embargo se mantiene en algunos gobernantes, el caso de Andrés Manuel López Obrador, cierta complacencia con la dictadura de Ortega al grado de no llegar a condenar abiertamente estas violaciones a los derechos humanos. En el caso de Brasil, bueno, el presidente Lula no se ha pronunciado, no sé cuál es la política que ha mantenido Brasil en el Consejo de Derechos Humanos y los otros gobiernos en esta discusión que se va a dar el próximo lunes. Así es, Carlos. Yo creo que incluso en consideración al comentario de Erika, la verdad es que los gobiernos, tanto cuanto los organismos multilaterales, todos ellos tienen responsabilidad en materia de respeto al principio democrático. De manera que es exigible que todos los países de la región puedan seguir una posición de solidaridad e independientemente de eventualmente hacer opciones por una línea más dialógica o una línea más condenatoria, tanto una posición como otra en materia de política exterior no elimina la responsabilidad de que estos países se pronuncien en materia de defensa de la democracia, de exigencia respecto al derecho de las víctimas y que todas las obligaciones internacionales de Nicaragua sean respetadas específicamente en materia de garantizar la reparación integral, la memoria, la justicia y el derecho a la verdad del pueblo nicaragüense. En Brasil específicamente, aquí lo que escuchamos es que el gobierno recién asumió y que está se enterando de la situación y no fue llamada a posicionarse inmediatamente aquí en las Naciones Unidas, en general, porque Brasil hoy no tiene acento en el Consejo de Derechos Humanos, está reivindicando elegirse en el próximo ciclo. Entonces, yo creo que Brasil, que incluso ha vivido recientemente ataques a sus instituciones democráticas, tiene el deber y la obligación de sumarse a ese gran proceso de construcción de solidaridad regional que es suprapartidario con origen de estos distintos gobiernos de la región, manteniendo una posición consistente y que ya está demasiado comprometida por cada una de las instituciones del Sistema Internacional de Protección a los Derechos Humanos. Dani, vos decías que este informe le devuelve esperanza a las víctimas, pero la justicia es lenta y en el caso de Nicaragua, donde ha colapsado el Estado de Derecho, donde no hay un sistema judicial, ni mucho menos una fiscalía que pueda investigar este tipo de crímenes, mucha gente dice ¿cuándo tendremos justicia? ¿Hay alguna señal que pueda indicar de que este proceso político puede acelerar los procesos de justicia, como los que ya se han iniciado? Sí, ayer nosotros comentábamos que este proceso o este informe de los expertos designados por el Consejo de Derechos Humanos devolvían la esperanza a las víctimas, porque la justicia no solo es en términos punitivos, la justicia también es reparatoria y restauradora. Y yo creo que un organismo o expertos adscritos o designados por un organismo por el máximo foro de derechos humanos, el Consejo de Derechos Humanos, empieza esa reparación que también es moral, que también es simbólica. Yo creo que en términos de justicia debemos ver la justicia en términos amplios, no solamente como el inicio de procesos ante un juzgado. Todos los procesos de sistematización, incluso este informe, el informe del GIEI, todos los procesos que lleva actualmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la sistematización que está haciendo el MECENI, el mandato que tuvo en el terreno el ACNUD y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, más las denuncias que nosotros hemos presentado, todos los organismos de derechos humanos, tanto nicaragüenses como extranjeros, hemos presentado, creo que están allanando ese camino de justicia, que la justicia se entienda en términos amplios y que siente las bases de una futura democratización del país y que no se repitan los errores del pasado, como por ejemplo las amnistías, los perdones, sino que sea una democracia que se funde en los derechos humanos y sobre todo en el derecho de reparación y justicia de todas las víctimas de las violaciones de derechos humanos desde 2018. Pablo, usted está en Ginebra, en este momento, ¿cuál es el ambiente sobre lo que puede ocurrir el lunes cuando la comisión presente su informe? ¿Hay una solicitud de que el mandato se extienda, incluso de que se refuerce? ¿Hay respaldo entre los miembros del Consejo de Derechos Humanos para lograrlo? Bueno, yo me arriesgaría decir que hoy el ambiente es muy favorable, incluso a partir de las informaciones previas presentadas por el grupo de que ha intentado por más de una decena de veces comunicarse con las autoridades estatales gubernamentales que no han dado ninguna respuesta. aquí las voces de las víctimas están siendo privilegiadas, hoy mismo hubo la presentación del informe de la oficina del autocomisariado, las víctimas hicieron uso de la palabra, las organizaciones que hacen parte de la coalición de Caragua Lucha, de otras organizaciones internacionales, y sus voces han sido muy contundentes. La reacción inicial de los estados en sus comentarios ha sido de confirmar las reivindicaciones de las víctimas y obviamente que lo que ha pasado única y exclusivamente de voces disidentes ha sido una intervención del propio gobierno de Caragua apoyada por Venezuela, pero todos los demás países apoyando, incluso hoy lo que se discute y lo que se espera y lo que estamos aquí presionando para que pueda ocurrir que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas efectivamente pueda votar una nueva resolución renovando el mandato del grupo, renovando no apenas para más un año, pero sí para más dos años porque el propio grupo informa que necesita más tiempo para avanzar en esa dimensión de la responsabilización individual, de la identificación de autorías individuales en materia de responsabilidad criminal y a su vez también estamos trabajando para intentar incidir que esta nueva resolución o que esta eventual continuidad de funcionamiento del grupo pueda ya ocurrir no más bajo el ítem 2 de las Naciones Unidas que es un instrumento de cooperación, pero sí que pueda subir al ítem 4 que es en la forma de un instrumento de presión más fuerte y sancionatorio que debe ocurrir activando todos los demás órganos y mecanismos del sistema de las Naciones Unidas para responsabilizar Nicaragua por estos crímenes contra la humanidad. Estamos muy optimistas en eso y obviamente con mucha expectativa por la presentación del informe más completo que ya se adelantó ayer por medio de una conferencia de prensa del propio grupo el próximo lunes y creo que va a pasar igual. Los estados deberán hacer intervenciones favorables al resultado del grupo y también a las víctimas y Nicaragua articulada con Venezuela deberá hacer algún statement contrario reclamando del funcionamiento del grupo pero ojalá pueda aprobarse esta renovación porque es muy importante para todos nosotros. Una última pregunta Erika en medio de todo este clima de expectativa y de esperanza también hay una sombra de impunidad que está asociada a Venezuela Pablo dice Venezuela está apoyando a Nicaragua bueno el punto es que Venezuela también ha sido condenada en el Consejo de Derechos Humanos ha sido objeto de misiones de investigación incluso le permitió al alto comisionado recientemente ingresar al país que está adscrito a la Corte Penal Internacional y sin embargo se mantiene la impunidad en el caso de Venezuela ¿qué diferencia habría en el caso de Nicaragua que nos dé alguna certeza de que las cosas pueden ser diferentes? Yo creo que Dani lo ha dicho muy bien la justicia no es solo una justicia punitiva hay diferentes formas en donde las víctimas pueden ver garantizados sus derechos a la verdad a la justicia inclusive a la reparación el caso venezolano lamentablemente es un caso que sigue siendo alimentado por la impunidad un gobierno que sigue en el poder cometiendo graves violaciones a los derechos humanos que también han constituido crímenes de lesa humanidad existe un grupo de determinación de los hechos establecido por las Naciones Unidas cuyo mandato fue recientemente extendido existe una investigación abierta por parte de la Corte Penal Internacional y hay múltiples esfuerzos tanto de organizaciones y organismos internacionales para garantizar esos derechos a la verdad a la justicia y a la reparación y sobre todo para intentar mitigar el impacto de las continuas violaciones a los derechos humanos que se acometen y eso de alguna manera también abre una puerta de esperanza para las víctimas abre una puerta de esperanza de que un cambio se puede suscitar en Venezuela como el cambio que se espera se pueda suscitar en Nicaragua así que independientemente de que aquellos perpetradores al más alto nivel no están enfrentando a la justicia hay múltiples mecanismos que han generado presión hay múltiples mecanismos que han generado una reducción significativa en las violaciones a los derechos humanos y hoy día lo vemos en Venezuela la apertura de la investigación ante la Corte Penal Internacional los resultados de las investigaciones de la misión de determinación de hechos de las Naciones Unidas han obligado al gobierno de Nicolás Maduro a sentarse en mesas de negociación con la oposición con líderes de la oposición que inclusive se encuentran en el exilio lo hemos visto en las mesas de negociación en México con el auspicio de varios gobiernos y que de otra manera el gobierno de Nicolás Maduro no hubiese no se hubiese sentado ni siquiera hubiese abierto la posibilidad de negociar con líderes de la oposición así es que creo que hay la posibilidad de seguir poniendo presión y Caragua seguirá siendo un ejemplo de la necesidad de tener un consenso entre los gobiernos latinoamericanos ya lo hablaba Paulo la necesidad de extender el mandato del grupo de expertos de derechos humanos sobre Nicaragua pero también la necesidad de poner fin al silencio cómplice de muchos de los gobiernos de la región que lamentablemente siguen alimentando este contexto de impunidad de Nicaragua yo creo que un informe como el del grupo o los múltiples informes que se han hecho sobre Venezuela ponen también la presión a estos gobiernos para que empiecen a tomar acción y que empiecen a construir un consenso que permita poner fin a estas violaciones a los derechos humanos gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat así podrás agregar tu comentario junto a un donativo también puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias